Pasen los dedos. Pasen los dedos. Pasen los dedos. Pasen con agua. Y los ingredientes son así. Macarrones, agua, aceite. Y los compañeros lo va a hacer. Primer paso. Echar agua. Segundo paso. Poner el agua. Hervir. Y así estoy calentando. Tercer paso. Cuando está el agua hirviendo. Echar la pasta al agua. Poner el agua. Иниost Conteja por el agua. Poner el agua. Poner el agua. Poner la pasta al agua. Poner el agua. Poner el agua. Dejar 10 minutos, perdón, perdón, rescubrir los macarrones. Quinto paso, para los ojos. ¡Gorda! Sexto paso, preparar el sartén para freír los arros con todo el guaquín. ¡Vale! 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 ¡Los macronos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ese macarron está al ardillo y se puede probar porque está muy bueno porque están hechos los macarrones y se puede probar en todos los sitios. ¡Está genial! ¡Está de p*** madre! ¡Muy bien! Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¡Hasta el próximo lunes! ¡Adiós! ¡Adiós!